Apostamos a la muestra del manipulador telescópico que hemos incluido dentro de nuestra línea de producción hace dos años, haciendo hincapié en que es el único manipulador telescópico de fabricación nacional. Cuenta con un motor Cumming de 99 HP, tiene un brazo que se extiende 6 metros 30 de alto, con un balde con una capacidad de 2 metros y medio cúbico. Con el brazo contraído carga 3.700 kilos y con el brazo extendido va disminuyendo hasta llegar hasta 2.500 kilos allá arriba en el punto máximo. Seguimos haciendo también fuerza con lo que es la línea de arrastre, las conocidas niveladora de arrastre, pala, arrastra, desmalezadora y todos los equipos de compactación. Seguimos con la producción al 100% y darle una atención de postventa excelente.